Esencia Latina y hoy tenemos que esto va a ser un deleite porque vacilar es un cocine, yo no, cocinar es un vacile, ¿no? Bueno, ragazza, tú lo puedes hacer todavía en tu casa, vamos a hacer un... Bustita y camarones. ¿Un qué? Bustita y camarones. Usted no se entiende nada, pero es fácil, sencillo, tú creas camarón, ya lo tenemos preparado, lo metemos acá, después tomamos un poco de cebolla, tú lo puedes hacer fácil en la casa, sencillo, muy fácil, prendemos esto y bueno, vámonos con el cocinero mayor. Esencia Latina tuvo una audición no tan buena, a mí no me gustó el acto, yo les di un no. Las cosas salieron perfectas, que al jurado no le haya gustado es una cosa diferente, ¿no? Son buenos bailarines, pero buenos bailarines es lo que hay en este país. Me parece que el error de ellos está en incluirle humor a la fuerza. Pensamos que iba a ser, iba a dar risa, que íbamos a impresionar, pero no. Y esto se termina hoy aquí, no puede continuar. Lo que no tenemos es un conjunto o un grupo únicamente conformado por hombres. Esto para ellos puede ser un factor diferenciador. Vamos a impresionar bailando y pues vamos a seguir bailando, solo vamos a bailar. Tienen que hacer algo muy bueno, yo no sé si lo van a poder hacer. ¡Aplausos! 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 El flaco! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Por aquí chicos Yo, José, te vuelvo a molestar Pero es que no sé qué decir Te he visto el careto, o la cara, digamos Cuando alguien ha dicho Pues no sé, nos salió perfecto Que a ellos no les haya gustado, es otra cosa Y he visto que te has llevado las manos a la cabeza Y he dicho, José va a expletar la X ya Y cuando he visto que creo que has vuelto a llevar el ritmo con la cabeza Y que te ha gustado, me ha dado la sensación Ahora me dices si estoy equivocada Mira, me ha gustado, me ha sorprendido Creo que han traído algo bueno Por favor, jamás crean que están perfectos Eso no existe Siempre hay cosas que corregir Y eso no tiene cabida ni en este programa Ni en el oficio de entretenimiento Entonces, humildad, señores, por favor ¿Cuál perfecto ni qué nada? La prueba de que no estaban perfectos Es que están trayendo cada vez cosas mejores Así es que... ¡Oh! Paola Deciraba que el acto había estado perfecto y el error había sido nuestro ¿Quién fue? ¿Cuál de ustedes fue? Sí, ¿quién fue el que dijo que... Pero a ver, valentía, chicos ¿Quién fue el que dijo... ¡Ah, nuestro acto estaba perfecto! Que no haya gustado, jurado es otra cosa ¿Quién es el... El cliente ¿Quién fue? ¿Quién fue el que habló? Ha sido tú, traidor, ¿no? ¿Quién ha sido? ¡Ah, ahora ninguno lo dijo! Así lo delagro, sí ¿El mío no ha dado? No te demores tanto... No te demores tanto en levantar la mano Si lo dijiste tú, di que fuiste tú Sí, no, si fui yo Ok, entonces mira lo que te voy a decir Nosotros aquí todas las noches cometemos, no, un error Millones de errores y millones de equivocaciones Y cada uno en su carrera al igual las ha cometido Nunca pienses que lo que tú hiciste estaba perfecto Y que aquí fue una falla Nosotros estamos buscando la excelencia Hoy la mostraron Hoy mostraron que son buenas Hoy hicieron un acto coordinado, profesional, alegre Donde tuvieron ese factor de comicidad sin buscarlo Y donde realmente nos sorprendieron Así que ve bajándole al volumen a eso Porque aquí no le peinamos los moños a nadie ¿Cuánto hacía que no te regañaba una mujer así de seria? Yo creo que ellos lo dicen Hace rato que no le regañaba a nadie así como la regañaba tú Perdóname un segundito Y yo pienso que ellos también reaccionan o responden a una entrevista Y una pregunta que le están haciendo Entonces hay que ver qué les preguntaron para que ellos respondieran eso Lo que les debieron preguntar es cómo consideraron que les salió el acto No, pero de pronto no El acto salió perfecto y el error fue de ellos Igual no le vamos a dar vueltas a este asunto Que esto es una lección tanto para ti como para nosotros Tú en este programa aprendes y nosotros también Bueno, aquí está Esencia Latina Vamos a dar vueltas a este asunto